Sandy, en más información, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, rindió un mensaje por su tercer informe de gobierno. Abraham Jiménez, cuéntanos, por favor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos desde el estado de Chiapas, informarles de que el día de hoy el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón Cadenas, dio su tercer informe de gobierno. Y bueno, pues esto lo realizó en las instalaciones del Congreso del Estado de Chiapas, en donde, ante los diputados y diputadas de esta legislatura, entregó este libro sobre las actividades que ya ha realizado el gobernador del Estado de Chiapas en favor de los ciudadanos de este estado. Y que, bueno, también está indicando sobre los progresos que se ha tenido hasta el momento en la administración pública. ¿Qué les parece? Escuchamos parte de lo que comentó de los diferentes rubros que se ha trabajado. Con el propósito de contribuir al bienestar y reactivar la economía del Estado, destinamos 29.134 millones de pesos a la inversión pública, principalmente para obras de infraestructura y mejoramiento del sector carretero, educativo, productivo, de la salud y el desarrollo social. En tres años se han destinado ochenta y un mil cuatrocientos veintisiete millones de pesos para el bienestar del pueblo de Chiapas en este renglón. De esta forma, el gobernador Ruturio Escandón Cadenas destacó las acciones que se están realizando en materia de salud, en lo que se refiere a la pandemia del COVID-19, en los procesos de vacunación que se está realizando y que, afortunadamente, con la coordinación de las instituciones federales, se ha logrado avanzar de manera importante. De esta forma, todo lo que está en este informe de gobierno será analizado por los diputados y las diputadas. De esta forma también iniciará lo que se le comúnmente se le denomina la glosa del informe, con los diferentes representantes y responsables de las secretarías del gobierno del Estado de Chiapas. Vamos a estar muy atentos a esta información a través de la señal de Milenio Televisión. Rezamos con César Estudio. Gracias, muy buenas tardes Abraham.